Pues chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo al Rise of the Tomb Raider Y en el día de hoy continuamos cuando lo dejamos en el capítulo anterior Capítulo que si no lo habéis visto lo tenéis en la parte superior derecha en una pequeña notación También sabéis que tenéis suele estar a producción para ver la serie completa Y bueno, nos encontramos en esta celda de la antigua presión base soviética En la cual nos capturaron los hombres de Konstantin Y al parecer, ahora tenemos que coger este tubo Voy a intentar forzar una salida para salir de aquí Está un poco frío y el hielo quema Reventarte la cabeza Pues mira, a mi se me ha ocurrido rápido reventar esta parada Y eso como va a salir Vale Uh Mi arco Y una cuerda Arco recurvado, ¡ah! ¡Es nuevo! No es el mismo arco Vale, hay que volver Ten cuidado, no queremos llamar la atención Pulsar Pulsar Vale Puedo ¡Oh! Espera Déjame salir Puedo ayudarte No me fío de ti Quizá no seamos enemigos Sí, yo lo sé Y sospecho que tú también Trabajo mejor sola No, es un amigo Y las instalaciones Aprendo rápido Pero... No tengo ninguna duda No tengo ninguna duda A lo mejor puedo ofrecerte algo más valioso Sé lo que estáis buscando Gracias Me llamo Jake Yiko. Vale. Qué poco me fío ahí de tío. Tú te vas a acabar llevando un flechazo. El suficiente para saber que Constantín no parará hasta que encuentre lo que busca. La fuente divina, ¿está aquí? La confianza debe ser mutua, Lara. ¿Qué es esto? Una lección de historia. Este lugar tiene sus propias cicatrices. De trabajo. Por fin he puesto al descubierto mis traiciones. Lara sabe la verdad. Ahora me asaltan una serie de emociones. Sin duda una es un remordimiento. Remordimiento por la parte de mí que se quedó dentro de la celda de torturas. Pero hay algo más. Sé que Constantín que he perdido facultades y que mi tiempo con los Croft me ha ablandado. Se equivoca. No es que me haya ablandado. Es más como un nuevo tipo de determinación. Sabía que Lord Croft era un hombre inteligente. Y sé que su hija guarda secretos en su cabeza. Como aliada no tendría precio. Como enemiga será un gran problema. Debo asegurarme de que la arrogancia de Constantín no le traiciona cuando nos enfrentemos a ella. Los soviéticos enviaban aquí a los prisioneros. A trabajar en las minas. Esto no parece una mina. Parece una excavación. Esos... Esos... Esos son antiguos. ¿Qué encontraron? Tendrás que preguntárselo. Tenemos que irnos. Aquí... Espérate un segundo. Debo coger más cositas. Ah no. Tenemos que irnos por ahí. Vale. Vamos. La mejor oportunidad que tenemos de escapar es abriéndonos paso hasta la vieja estación de tren. ¿Y entonces qué? Mi aldea está en un valle al otro lado. Allí estaremos asalto. Ese es el último cargamento. Hay informes de problemas en el puesto de comunicaciones. ¿Más lugareños? No se ha ido. Ya va. Nos vamos a un incursor. Quiero hablar. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sí. Se espera un mar. No es posible. No. 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 ¿Dónde? Ahí está. Vale. Centro del mambo aquí. Eso se ha tropezado. Eso también. Centro del mambo. Fuera. Otro fuera. Me cago en la. No tengo bala. Dios. Sube, sube, sube Lara, hija mía. Me matan. Me cago en la. Qué pesadilla de gato. Por dios. Ya está. Ya está. Ahora tenemos que llegar allí. Vale. Vamos a mover. Vuelvo. Ya dejes mucho. Vuelvo. No. No tengo flecha. No. Eso no lo había visto. No. No. No sé, no. No lo he visto. No. No lo he visto. Es una fecha, ¿no? No, no sé. No. No, no sé. No, no sé. No sé. Un ninja Ah, lo veo Su voz ha sido siempre la que me da fuerza Cuando ella pierde la esperanza Yo se la vuelvo a revivir De hecho esto Debo confesar que estoy preocupado por ella Su salud se tambalea, sí Pero mi preocupación reside en su determinación Temo que una parte de ella Se perdiese durante su tiempo con los Croft Tuvo que fingir sus sentimientos Por Lord Croft Con tanta intensidad que se volvieron reales Y ahora temo que eso Se haya extendido a Lara Hija de puta, eh Esa me la cargo yo Vale, ponemos palitas Vamos a registrar todo un poco No, la voy a ir o no la quiero Vale, vale Vale Vamos para arriba Por si no hemos desbloqueado la cuerda Tío Ana Tengo que entrar ahí ¿Y cómo? Corre, corre, corre Cuidado Lara No Tonto, tío Ahora vamos otra vez Vamos para acá Para arriba Vale Vale, ahora sí Vale Vale ¿Qué ganas de salir de este infierno congelado? Entonces hay buenas noticias Reconocimiento de los exploradores Los lugareños tienen un poblado Al otro lado de la montaña Pronto Tendrás tu momento Los dos lo tendremos, siempre y cuando no vuelvas a perder la concentración. ¿Qué quieres decir? Te pones sentimental con esa chica. Croft, lo sé porque sigue viva, pero no podemos permitirnos vivir en el pasado. ¿Dudas de mí? ¿Sabes lo que le he dado a la Trinidad? ¿Lo que he sacrificado? ¿Lo que...? Estoy bien. La vida no ha sido amable con ninguno, pero juré que siempre te protegería. ¿Quién se pone sentimental ahora? Te lo prometo. Todo esto merecerá la pena con la Fuente Divina. Vivirás. Pero lo que es más importante, vivirás en un mundo limpio de pecado. Envía a tus hombres al poblado. Averigua qué saben. Es muy peligroso. Déjame disfrutar de mis vicios. Nada de esto importará el día que nuestra obra culmine. Constantine, te buscan en las celdas de detención. Estamos juntos en esto, hermana. Recuérdalo. Su hermana. ¿Qué estás haciendo? La humanidad será juzgada y los infieles se tornarán ceniza erradicada. Aquellos de fe pura serán ensalzados y recibirán la vida eterna. ¡Vete, te encontraré! Debemos encontrarlos. Seguid buscando. Tienen que estar por aquí. Vale. 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 Necesito una forma de salir de aquí. Vale. Venga, vamos. Un parche militar. Para los soldados de la Trinidad, aparte del diseño, no hay texto identificativo. Se mantienen ocultos incluso de sus propios soldados rasos. Vale. No se sujeta a la cuerda, tío. Es increíble. Vale. estando a medio metro porque no se sujeta no se sujeta no me da la opción de sujetarme a la cuerda tócate el capullo porque soy subnormal por eso no se sujeta vale, vamos vamos vale no se te mato yo diante, payaso vamos ostias no puedo registrar este porque he caído de atrás a ver si puedo registrarlo me da munición voy a relojar la munición de esa vamos Ah bueno, al lobby ¿Puedo coger más? A ver ya, ¿no? ¿Qué? ¡Fuera! Vale, fuera ¡Ey! Vale, y aquí hay algo también Me deja cogerlo Al adentrarnos en el valle me quedo mirando las ruinas y reflexionando acerca de mi propia mortalidad Estas estructuras llevan siglos esperando este momento Noto su expectación La propia piedra quiere que todo salga bien ¿Y qué intentará detenernos allí? Los infieles, los temerosos y los perdidos Aquellos que ocultaron la fuente a la Trinidad durante tanto tiempo Nosotros usaremos lo que está escondido aquí Y lo usaremos para lo que fue creado Este mundo está demasiado corrupto, demasiado podrido Y demasiado enfermo para que lo salve algo que no sea la Trinidad Tendremos nuestro ejército Lo liderará un hombre recto Ese hombre será Constantine Constantine Para mí que no Constantine va a ir al lobby por lo que sea Haciendo a la Trinidad Haciendo a la Trinidad ¿Eres tú Jacob? Ahora, ten cuidado, están por todas partes Vas a encontrar problemas Ahí está, a por él Maldita Mierda Por primera vez en semanas las cosas se están aclarando Sé que hay algo oculto aquí Los soviéticos también vinieron a buscarlo Y ahora la Trinidad y Ana Ana Casi no me lo creo Tanto tiempo ¿Vería también a papá? Tengo que seguir adelante Encontrar a Jacob y unirme a su gente Si puedo demostrar mi valía ante ellos Quizá me cuenten más cosas sobre este lugar Vale, pues he subido mientras estaba hablando dos habilidades Vamos a mejorar las armas ahora Porque podemos mejorar Tanto esto Daño Cadencia de tiro Capacidad de munición Voy a mejorar el daño Si podemos mejorar la pistola No Pero si podemos cambiar de traje Madre mía ¿Esto es el que llevábamos puesto el otro día? Si Ahora alguno que pegue así un poco para la nieve Este pega, ¿no? Por la nieve Pero ahí tenemos este Y este Este es el que pegaba a la nieve Hay 17 Tú en la madre Han pasado de eso perdi ¡Pero ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! pero no se muere no se pude madera ¿Dónde está? ¡Dios! Aquí no se puede subir, aquí sí se puede entrar. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! No me preguntéis cómo, porque no lo sé. Solo sé que me lo sé cargar. Vale, para allá, ¿no? Ah, y también voy a tirar esto, pues lo voy a tirar, porque me da la gana. ¡Ah, mierda! ¡Arguena! ¿A dónde hay que ir? Para allá. Una excavadora. ¡Corre! ¿Puedo escuchar esto? ¡Mía! Según vamos penetrando más y más en el valle, se intensifica la sensación de que esta es una obra para la que he sido elegido. Los estigmas me aguijonean, son un recuerdo constante de mi propósito superior, de mi singular papel en este propósito superior. Era un niño, inocente a las maldades de este mundo. Entonces, una noche me desperté atenazado, por un gran dolor, con un grito en mis labios. La sangre fluía de mis palmas. Cuando la vi, quedé aterrorizado. Me marcaba, significaba algo. No puedo eludir esta misión más de lo que puedo eludir mis propias manos. Pero... ...y si yo creo que estoy cerca de la estación de tren. ¿Estás allí? Una insignia de rango dentro de una orden militar. La Trinidad. kommt ¿Por qué hay tanta gente muerta aquí? Mira, van rompiendo cosas delante mío. Ahí está. Escapa del helicóptero. Corre. Al agua. Vamos. 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 bueno. Ah vale, no puede ser, si no puedo ir más rápido. A Jacob que me venga. Corre. Corre, 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 corre. Son malísimos eh, no me dan ni una bala. Nooo. He fallado en un salto, que casualidad que caigo el agua y me dan todas las balas eh. Ahí he saltado a peces pensando en que le he agarrado. Ahora me va a sacar Jacob del agua. Papá, ¿sigues trabajando? Papá. ¿Qué te digo? Venga, tranquila. Bébetelo. Te ayudará. Te ha remitido con un pal. Ah. Podrías haberme dejado en el río. ¿Tú me habrías dejado? Ah. Me lo habría pensado. Jejejeje. ¿Qué te hace pensar que yo no lo hice? Ah. ¿Y qué es lo que te hace arriesgar tanto como para venir aquí? La fuente divina. La fuente divina. Sé lo que estás buscando. Sí, te lo acabo de decir. La fuente divina. No. Pero quiero saber por qué. Cuando era pequeña, solo estábamos mi padre y yo. Él también era arqueólogo. En sus últimos años estaba... obsesionado con mitos sobre la inmortalidad. Por supuesto, nadie le creía. Ni siquiera yo. Nuestra última conversación... fue una pelea. Él... se suicidó. Creía que lo había aceptado, pero... Ocurrió algo más. Y fui testigo... de algo que creía imposible. Lo cambió todo. Me di cuenta de que mi padre tenía razón. Murió solo... y acabado. Pero murió por algo. ¿Entonces crees que la fuente divina es real? Sinceramente no lo sé. Pero si hay... algo de verdad... debo descubrirla. Es... algo que hay que... investigar y estudiar. Puede suponer un cambio para el mundo. No es algo que deba estar oculto. un cambio. Un cambio... no siempre es a mejor. ¿Tendrías que la Trinidad tuviera el secreto de la inmortalidad? Claro, que no. Entonces te pediré que no abandones tu búsqueda, sino que cambies tu ruta. Únete a mí y a mi pueblo Ayúdanos frente a Constantine y la Trinidad ¿Y después de eso? Dejarás nuestro valle intacto Pero sabiendo que has hecho lo correcto No, lo siento, no puedo hacer eso No puedes, o no quieres Lucharé contigo contra la Trinidad, pero mi objetivo no va a cambiar Si me rindo ahora ¿Te sentirías como si le fallaras? No solo a él, necesito respuestas, Jacob, necesito entender ¿Te marchas? Ahora mismo me preocupa mi aldea Está más allá del desfiladero A una jornada a pie Aunque hay un atajo por la vieja mina de cobre Anda, descansa Volveré pronto Bueno, aventura te espera Gracias por comprar a Vallega El templo de la bruja para... Ah, los objetivos marcar en el mapa Bueno, no he comprado nada, la verdad Pero de nada Te lo he dicho en su pueblo Y nosotros lo vamos a dejar por aquí Por hoy Antes de entrar a la mina Muy guapo El capítulo de hoy Muy chula La huida de... De esa antigua base soviética Me ha molado bastante, la verdad Y bueno, supongo que ahora tendremos que llegar Será un viaje hasta el pueblo de Jacob Donde nos uniremos a ellos para luchar contra la Trinidad No sé si pasará algo por el camino Y nada, de momento me estamos dando mucho la historia Espero que a vosotros también Si es así, ya sabéis dejar un buen me gusta Suscribíos al canal Que nos queda nada para los 600 Compartid el vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós